¿Te gusta? ¿Te quieres casar conmigo? Amor, sé perfectamente que tienes motivos para estar un poco distante, pero te agradezco mucho que nos hayas dado esta oportunidad. Porque te voy a demostrar que las cosas entre nosotros van a ser distintas, pueden ser mejores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Nada, mi amor, nada. Te digo nada. ¿Qué tienes? Nada, nada. ¿Cómo que te pasa? No, sabes que vamos, ¿no? Acabamos de llegar, no, nuestra noche. No me siento bien, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Todo bien, señor? ¿Eh? ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien. Perdóname, nos tenemos que ir, Laura, vámonos. Justo están por tomarle la orden, señor. Yo sé, pero no quiero ninguna orden, Laura. Vámonos, por favor, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.